Otra vez de Gabrieli para Fernández, Fernández para Vergesio, Vergesio para Ocampo, esta es buena, va Ocampo hasta el fondo, el centro, sobre el segundo palo, la toma Neves, Neves corre, Neves deja de taco para Cándido, Cándido prepara el centro, 3 a no, Vergesio, si tiró, viene, gol, 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 gol de Nacional Vergesio, Gonzalo Vergesio, primer partido del campeonato, primer gol del capitán del goleador del siglo XXI de Nacional, del número 9 de la bandina Vergesio, había metido muchos hombres Nacional en el área, un taco de Neves, un tiro de Cándido, un hombre que no pudo pegarle, que fue 3 a y le quedó allí en la puerta del área, entrando a Vergesio que tiró de derecha la pelota, abatió la resistencia del guardameta, Formento y Nacional, pasa a ganar 1 a 0, ajustada contra el palo, la puso Vergesio, 37, 1 a 0, el bolso arriba, y está bien en el paradino. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. La presencia del goleador, que bueno el taco, de Neves hacia la posición de Cándido, después el envío de este que Teresa no pudo pegarle, rebotó el nombre de Progreso y le quedó a Vergesio y Vergesio, no, perdona, eh. Le quedó a tocar el arquero, pero Nacional está en ventaja y es justo. Porque era más Nacional, había llegado ya 4 o 5 veces antes de la apertura del tanteador, una muy linda jugada colectiva, Vieno Campo mandando un centro, la pelota de Heró para Neves, el taco de este preciso para el futbolista Cándido, el centro no llegó, Teresa, pero Vergesio siempre está en el punto penal, recogió de pierna diestra, la mandó al fondo del arco, pasó a ganar Nacional y es justo en el paladino. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, relata Marcelo Sanzó. Ataca Nacional de nuevo, viene pelota para Fernández, va a tirar, tiró, pegó en el palo, Fernández, el rebote, gol, gol, gol de Nacional, Leandro Fernández, Leandro Fernández también vale, cuando hay liga, porque la pelota después de que parecía sucia, se fue aclarando con un tiro del 18, una carambola entre formento, el palo y el rebote, le quedó servido a Fernández, durmió la siesta, el fondo de progreso quedaron todos quietos, estáticos, el más listo fue el 18, las costumbres argentinas que tiene Nacional, otra vez este año, vuelven a decir presente, primero Vergesio, ahora Fernández, 2 a 0, y en un abrir y cerrar de ojos, el bolso empieza a entornar el partido, 41, 2 a 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Fernández por 2, es muy buen jugador, le dio a la fuera, llegó a desviarla, apenas formento, pegó en el palo, tomó el rechazo, el mismo Fernández, y pone el segundo para Nacional, ha jugado mejor Nacional, muy buen jugador Fernández. La velocidad del argentino Leandro Fernández para llegar a convertir el segundo gol, una muy buena pelota que baja de pecho Neves, le pegó Fernández de afuera del área, la pelota dio en el palo, y el propio Fernández picó al vacío sin que nadie se percatara que estaba solo, y remató ante la salida de formento, es justo, había dos goles de diferencia, Fernández se encarga de poner la diferencia en el tanteador. Fernández, puso, se firma en el partido, firma. Viene la pelota para Corujo, Corujo va sacando atrás para Rochette, le pega Rochette de pierna derecha, va despejando rumbo al círculo medio, va a ir a buscarla al Rafa García, la viene bajando ahora para Progreso Fernández, ¡Tirol! ¡Gol! De Progreso el zurdo Fabricio Fernández, una jugada rara, Rafa García la bajó, le quedó a Fernández que disparó de 30 metros, un poco más incluso, la pelota picó, llamativa reacción tardía de repente del propio Rochette, entró junto al palo, descuenta Progreso cuando no se veía por ningún lado, Fernández lo pone en partido, ¡están 2 a 1! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 El disparo de fuera del área, muy bueno de este buen jugador que es Fabricio Fernández, el pique de la pelota con la cancha mojada, balón también húmedo, hizo que Rochette no pudiera contener la pelota que le pasó por encima de sus brazos, descuenta Progreso, se pone en partido. Un lindo gol de Fabricio Fernández, entre una peinada hacia atrás del Rafa García, la pelota recogió el número 21 de más de 30 metros, la puso abajo contra el palo diestro, picó y se elevó, no llegó Rochette y el partido ahora cobra otro dinamismo, se pone 2 a 1 como decía Marcelo, no se veía por ningún lado el descuento de Progreso. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Hubo Fernández de entrar al área, lo bajó Paiva, tiro libre para Nacional y otra tarjeta amarilla en el partido, Jorge. Y otra tarjeta Fusere Cabal para ti, para decirle sí a un montón de beneficios, solicital al 1-9-7-4. Mega 6 limitada desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. Vení, vení por Cerrito 282 o visita nuestra web www.omega6.com.un. Y otra fea falta, fue con las dos piernas hacia adelante para Barrera Fernández, el jugador Cristian Paiva que ingresó en el segundo tiempo. Sí, yo creo que salvo en la anterior donde debió definir de otra manera, incluso pasárselo a un compañero, me parece que Fernández ha hecho todos los méritos para ser el jugador del partido, ¿no? Ah, no me cabe duda, se ha hecho un muy buen partido de Leandro Fernández que es un gran jugador. Y puede coronarlo con este tiro libre, va Fernández, llegó, tiró, rebotó en la barrera, toma otra vez Fernández a D'Alessandro de primera, formento el rebote, ¡gol! 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 Primer gol en el campeonato, en este debut de Nacional que será con triunfo, 3 a lo hizo, 3 a 1, se ha cerrado el partido, ¡va a ganar Nacional! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. En su peor momento Nacional liquida el pleito, después del envío de Fernández y el rechazo, el tiro de D'Alessandro, el rebote que da el arquero formento y Treza, que se merece un gol por la generosidad y el despliegue impresionante que siempre muestra para el equipo, logra finalmente el tanto que liquida el partido. La verdad que Treza no había tenido un buen segundo tiempo, pero apareció en el momento más caliente del partido, cuando Progreso manejaba mejor la pelota, ese tiro libre de Fernández y otra vez la velocidad del 18 para reaccionar, D'Alessandro con gran remate, floja respuesta de formento, Treza la empujó y Nacional liquida el pleito. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzo. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. OKPLAYER